Bueno, vamos el saludo, le damos la bienvenida y como decíamos recién en los títulos, habrá mucha información en Next hoy para ir contando las principales novedades del reporte Rafaelino y también para hablar justamente con alguien que es muy identificado con la crema, que está realizando una gran carrera y que hoy nos visita aquí en el piso, así que bueno, tenemos unos lindos minutos por delante, ¿no? Sí, sin duda, para hablar de fútbol, sí, sí, ni hablar. Bueno, ya en el verano, después de que había salido campeón con Independiente, habíamos hablado con él y como lo decís, siempre se lo emparenta con Atlético, bueno, sobre todo por su hermano también y son chicos de acá muy cerca, de que siempre, toda la vida van a estar emparentados con Atlético, así que es un gusto para nosotros y también para la gente seguramente que está del otro lado poder verlo y escucharlo. Lucas Albertengo está con nosotros, así que le damos la bienvenida. Lucas, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Todo bien. Gracias por estos minutos. Bueno, gracias a usted por la invitación. Bueno, algunos días en Rafaela, descansando, aprovechando la familia, después de lo que fue una temporada intensa, ¿no? Sí, 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 se disfruta cuando vengo acá al pueblo, a la ciudad, otra vez disfrutando un poco, descansando, antes de volver a la rutina, visitando un poco a la familia, a los amigos, entonces me gusta, me gusta volver. ¿Qué es lo primero que haces cuando llegas? ¿Juntás con los chicos de toda la vida, amigos? Sí, llego, generalmente me voy a mi casa, allá a mi pueblo, estar un poco con mis viejos, mi hermano y mis abuelas, así que nada, eso es lo primero que hago, después tengo tiempo también para saludar a los chicos, a los amigos, comer algún asado con ellos, así que nada, cosas simples. Entraste en la vorágine esa donde parece que el tiempo no alcanza nunca ahora, ¿no? Eso, pasa eso, pasa eso, y encima ahora más con mi nena que... Claro, hay un motivo más. Claro, sí, sí, no, no alcanza nunca, los días que me vengo siempre parecen poco, ¿viste? Todos te piden hacer algo, un día un amigo venite a comer a casa, otro día otro, y así se te van los días. ¿Cómo te fue en México? ¿Qué experiencia te trajiste? Lo primero que por ahí evaluás en esta serie de días que te tocó estar haciendo. Bien, sí, una experiencia muy linda, algo distinto ir a otro país, al principio por ahí con un poco ese miedo de ir a otro país, pero bueno, después una vez que llegué lo disfruté muchísimo, fueron pocos, fueron tres meses y medio creo lo que estuve, porque yo cuando llegué ya estaba la temporada empezada, ya iban cinco o seis fechas del torneo mexicano, después entre que me llegó la habilitación ya habían pasado tres o cuatro fechas más, así que agarré el último tramo de temporada, así que nada, bien, pude terminar jugando, al principio empecé jugando en la Copa México, que me fue bien, hice... ¿Con los goles? Sí, hice goles, entonces eso por ahí me ayudó a que después tenga la oportunidad en Liga, que... ¿En la Copa México por ahí juegan aquellos futbolistas por lo general que no son titulares? Sí, las primeras instancias, sí, después a medida que el equipo va avanzando... Sí, sí, ya empiezan a poner los primeros equipos, entonces nada, después me fue bien y bueno, ya después tuve la oportunidad también en el último tramo de la Liga, porque el equipo también había... cuando yo llegué el equipo estaba primero, después tuve un bajón de cinco partidos sin poder ganar, cuatro partidos perdidos, entonces ahí fue cuando tuve la posibilidad de jugar, de titular los últimos partidos y después ya los play-offs que perdimos en cuarto de final, así que, como digo, fue bastante corto para mí. ¿Y con qué fútbol te encontraste, Lucas? Me encontré con un fútbol muy competitivo, muchos jugadores de nombre, jerarquía, como es una liga muy fuerte desde lo económico, lleva muchos jugadores fuertes. Sí, sí. El fútbol es muy competitivo, lindo, me encontré con un fútbol más abierto, por ahí sin la presión que existe acá en Argentina, sin la locura que se ve acá en Argentina. Afuera de la cancha, sí. Sí, allá por ahí tenés un poco más de tranquilidad, pero no, muy lindo, muy lindo. Es lindo. Sí, se han partido más abiertos, más ida y vuelta, generalmente al final del partido, todos los equipos te quieren ganar, entonces se hacen partidos de ida y vuelta, por ahí sin tanto mediocampo, sobre todo en los últimos minutos, arriesgan muchísimo. Después también tiene dificultades, que por ahí te toca muchos partidos en la altura, bueno, Tijuana que tiene césped sintético, entonces esas son por ahí dificultades que cuestan un poco también adaptarse. La altura es, hay muchos equipos que tienen altura y es bravo, viste, el DF, Pachuca, Toluca. No debe ser para nada sencillo. Son muchos equipos con bastante altura y se complica, cuesta un poquito la adaptación. Y esa adaptación, hablábamos de lo futbolístico, pero en lo personal, bueno, hablabas un poco, lo contabas recién, notó esa experiencia nueva de lo que significa por primera vez irte del país a un país tan grande como México, más allá de donde estabas vos ubicado, también siendo padre, reciente, fue todo un gran cambio, ¿no? En lo personal. Sí, sí, fue un cambio grande que como te decía, costó un poquito tomar la decisión de irme, pero bueno, una vez que tomé la decisión, después ya cuando llegué empecé a disfrutar todo, porque cuando uno llega a un lugar que es nuevo, otra cultura, otro país, también quiere aprovechar para disfrutarlo, para conocer otro lugar, otra forma de vivir. Entonces, la verdad que me pude disfrutarlo, la pasé bien porque... Sirvió a la experiencia. Sí, sirvió, se vio muy bien allá también, entonces, nada, sumamente positivo para mí. Bueno, y ahora Lucas, de regreso aquí a nuestro país, ¿qué sabés vos a esta altura del partido? Porque hoy muchos, el tema del mercado está prácticamente parado, está todo centrado en lo que va a pasar en el próximo Mundial, pero sabemos que ha cambiado un poco lo que es la reglamentación para el fútbol mexicano en cuanto a las incorporaciones de extranjeros. ¿Se te termina antes el préstamo que tenías de independiente? Bueno, ¿cómo es tu situación? Sí, es muy probable que, bueno, tenga que volver por esto que estamos nombrando, que cambiaron la reglamentación, se achica el cupo de extranjeros, y bueno, soy el único jugador que no soy del club, entonces es muy probable que tenga que volver. En estos días seguramente tendré que, si es así, terminar de cerrar todo, y como soy jugador de independiente, automáticamente tendría que volver. No sé bien dónde voy a jugar, pero por lo pronto tendría que volver independiente si se me finaliza el contrato en México. ¿Y te gustaría volver al rojo? Sí, la verdad que en independiente siempre me sentí muy cómodo, muy querido, me llevo muy bien con toda la gente del club, entonces si tengo que volver, para mí no sería problema, pero como digo, todavía no hablé con nadie de independiente, por eso no puedo adelantar nada, te voy a terminar de finalizar las cosas en México y después ver qué pasa, hablaré con la gente independiente a ver qué opinan ellos y de ahí tomar una decisión. Te fuiste, digamos, de un día para el otro independiente, ¿no? Fue algo medio sorpresivo. Sí, de hecho cuando termino de irme había jugado de titular el día anterior, que bueno, me había ido mal porque justo tuve un golpe en la cabeza, que me fui medio inconsciente del partido, en realidad estaba... Tenías vendado, ¿puede ser? No, no, salí caminando, pero no me acuerdo de los últimos 20, 25 minutos del partido, digamos desde el golpe hasta que estaba en el entretiempo, no me acuerdo lo que pasó, estuve jugando un ratito, se ve que... Con conmoción. Bueno, como el arquero del Liverpool, viste la noticia que salió de una hora, ¿no? Son malos. No, sí, terminé ese partido muy mal y bueno, después de ese día surgió la posibilidad, estaba la oportunidad de ir para allá y bueno, tomé la decisión y me fui. ¿Jugaste menos de lo que pensabas en Independiente en ese tiempo que te tocó? ¿O estás conforme con los minutos que por ahí te tocaron estar? No, no, yo creo que jugué mucho, a mi forma de ver, sí, si tenemos en cuenta después de la lesión, por ahí sí, pero era algo que yo ya sabía y que estaba previsto que iba a ser así. Antes de la lesión, hasta que sufrí la lesión, había jugado casi siempre de titular, me había ido muy bien, entonces para mí jugué lo que... Bueno, con la expectativa que iba después, con el tema de la lesión, sí, se me retrasó mucho la vuelta, siempre tenía un problema distinto en la rodilla y después cuando volví a jugar, sí, por ahí no tuve las posibilidades que venía teniendo antes. Fue muy cambiante, ¿no? Sí, que venía teniendo antes, pero siempre... Sí, claro, jugaba por ahí en otra posición, que bueno, no era mi posición, pero siempre me tuvieron en cuenta y me ponían, de hecho, en la final con Flamengo entré en... Lo que te tocó para él. Sí, en otra posición, pero entré en el primer tiempo, por eso te digo que más allá de que no jugaba bien bien en mi posición y por ahí de titular de todos los partidos, siempre me tuvieron en cuenta. Qué batacazo que dieron, ¿no? Con respecto a esa final, porque por ahí Independiente no era candidato, después todo lo que había pasado, es un grande, eso no se discute, pero por ahí en el momento no era ese, ¿no? Y parece que Jualan lo encaminó y terminaron consiguiendo algo muy importante para el club, ¿no? Sí, sí, veníamos de muchos años complicados, desde el momento que yo me toca llegar, Independiente venía de subir de la B nacional a la primera, hacía solo seis meses, entonces estaba en una etapa de reestructuración, el club estaba volviendo a crecer, pero sí, con la llegada de Ariel creo que el equipo creció muchísimo, crecieron mucho los juveniles del club, se afianzaron en la primera y, bueno, se pudo lograr el título que esperábamos, obviamente se disfrutó muchísimo porque también una final contra Flamengo y definirla en el Maracaná, fue algo soñado, fue algo soñado, entonces se disfrutó muchísimo y todo lo que eso lleva porque te permite jugar dos finales internacionales más, volver a, Independiente ahora quedó a uno de Boca en los títulos internacionales y está la posibilidad de la Zuruba Banca ahora en agosto, entonces todo lo que conlleva ganar un título también te permite jugar otras finales también. Bueno, eso más el cruce con Santos, ¿no? Porque eso también me imagino que debe ser para vos algo, más allá de que no está definido, digo, el hecho de que en agenda aparezca esta posibilidad de enfrentar ante otro grande de América sería algo realmente muy importante, ¿no? Sí, seguro. Bueno, eso también lo que permitió ganar la Copa Sudamericana, entrar a la Libertadores, que en el torneo local no habíamos podido entrar en el último partido, entonces fue una suma de cosas positivas y ahora ya el equipo en octavos de final, un cuadro muy duro, muy difícil, pero lindo, lindo, va a ser lindo poder jugar ahora el Santos, un rival con tanta historia, así que, nada, muchas cosas positivas. Viste que los jugadores cuando van creciendo, van cambiando el club, se traen experiencias y suman a su currículum distintas cuestiones de profesionalismo, ¿no? Si te llama Holland y te pregunta si adquiriste algo en México en estos tres meses, tres, cuatro meses, ¿qué le decís? Que sí, que sí, siempre uno donde le toca estar va adquiriendo cosas nuevas, en mi caso me tocó, bueno, conocer otro tipo de fútbol, un poco más abierto, un poco más vertiginoso, sin tanta presión, tan trabado en el medio campo, uno creo que a medida que va creciendo, va conociendo otro tipo de fútbol, va adquiriendo conocimientos nuevos, a mí me sirvió muchísimo una experiencia que también era fuera de casa, que bueno, no es fácil, sí, creo que me sirvió, a mí en lo personal me sirvió muchísimo y lo disfruté. Pero el fútbol argentino no se cambia, porque más allá de eso... Y se extraña, la verdad que se extraña, yo te digo eso que... De la vida, de ir más tranquilo, la gente dice que en México va a la cancha como si iría a ir al cine. Sí, iban juntos, a mí me sorprendió mucho que cuando iba para jugar el clásico, la gente iban juntos, como si diríamos caminando vos y yo, vos con la de Rayaba Monterrey, yo con la de Tigre y... Como si nada. Sí, sí, sí. Como debe ser, como debería ser. Como debería ser, la gente en las mismas tribunas, sin problemas, nunca una pelea, entonces esa es la cosa linda que tiene el fútbol de allá. Pero bueno, yo digo, desde lo futbolístico, obviamente, el fútbol argentino se extraña siempre, la pasión que hay, no la locura extrema de lo que estábamos hablando recién, por la pasión que hay en el fútbol argentino. Acá rasga un gol y ya te vinculan con nosotros. Sí, sí, sí. Y modifica todo, así que bueno. Estamos hablando con Lucas Albertengo, aquí en Next Deportes. ¿Qué hace un ratito más con nosotros? Dale, dale. Seguimos hablando de la carrera del ex delantero atlético de Rafael. Hacemos una pausa y en instantes seguimos con el goleador que hoy milita en el Monterrey de México. Bien, continuamos en el programa, seguimos con Lucas Albertengo. Recién hablábamos con la producción a modo un poco de broma. Jugás para el equipo del señor Barriga, Monterrey. En la serie el chavo siempre lo marcaba, ¿no? Sí. Muy popular. Sí, me han dicho algunos compañeros que el año pasado me parece que había ido Kiko a visitarlos al vestuario. Mirá vos. Sí, sí, él había ido a la cancha y se habían sacado fotos con ellos. No, el fanatismo, nos contabas recién, no se vive como aquí, ¿no? Es muy común de que la gente vaya a la cancha a ver, alentar y nada más, ¿no? Pierden a casa. Sí, el equipo, digamos, la hinchada es mucho más tranquila, mucho más tranquila. Van a disfrutar un espectáculo, lo viven así, obviamente, que después si los resultados no se dan, no te digo que te insultan o la pasás mal, por ahí sí se ponen un poco desconforme o podés sentir algún agucheo, pero nada más, nada más. Entonces, allá se disfruta, lo viven como un espectáculo. Entonces, bueno, esas son cosas que, bueno, están buenas también. Lucas, estabas lejos del país, de la ciudad, pero me imagino que siguiendo bien de cerca, lo que pasaba aquí, no solamente en Barrio Olverde, sino también en Los Nogales, por tus hermanos, digo, siguiendo el día a día, la semana a semana, ¿no? Sí, sí, por internet se puede seguir todo. Yo, Atlético, veía los partidos y, bueno, acá el partido de Ferro lo seguía por la página de la Liga, entonces me informaba cómo iban mis hermanos, cómo le estaba yendo. Bueno, a los dos le fue bien, así que contento por eso. Lástima que por ahí lo Atlético, que no pudo ascender, pero bueno, creo que Maduro tuvo un buen año. Qué notable, ¿no? ¿Qué le dijiste cuando lo llamaste? Porque la verdad que fue un torneo aquí en Atlético y esto también por ahí va a relacionar lo que te decía Martín. No se ha hablado de otra cosa de Mauro, o sea, llegó a ser el jugador dependiente, ¿no? Incluso el equipo entró en un déficit futbolístico y era por ahí Mauro Albertengo el que salía al cruce y dependía de él. De hecho, la clasificación final se la da el cabezazo, ¿no? Que mete el segundo tiempo. Digo, no es que estamos exagerando, estamos simplemente relatando lo que vimos en la temporada, ¿no? ¿Esperabas este gran rendimiento de tu hermano? Sí, sí. Tenía confianza que iba a ser un muy buen torneo, sobre todo después de que, bueno, de haber sumado la experiencia en primera división, que no era fácil porque venía de una categoría mucho más baja y cuesta un cambio tan grande. Y sabía que por ahí al bajar de categoría que se iba a destacar, tenía plena confianza en que iba a hacer las cosas bien y yo creo que también puede destacarse en primera división. Era cuestión nomás de tener confianza, de un poco asimilar el gran cambio que había tenido de una categoría a otra. Entonces, sabía, porque lo conozco de toda la vida, lo que puede dar. Y sí, siempre hablábamos después de los partidos, siempre nos describíamos. Yo le preguntaba, él me preguntaba, no, somos muy futboleros, así que imaginate que de fútbol hablamos siempre. Bueno, y esa adaptación que decías también le llevó un tiempito porque, como lo marcabas antes y lo decía Pablo, no es lo mismo jugar primera división que en B Nacional y se animó un poquito más él, sobre todo para pegarle de afuera del área, porque el argentino Quilmes cuando jugaba el torneo del interior y también en el B lo hemos visto hacer muchísimos goles desde afuera del área. Pero los dos golazos que hizo en el último torneo de la B Nacional no estaban ni pensados en él, digamos. Sí, eso es lo que yo digo, que a medida, bueno, que uno va jugando partidos, que va agarrando confianza, que va agarrando experiencia en la categoría, se va soltando más y puede demostrar mejor su cualidad. Esa, bueno, el remate es una cualidad que tiene él, que siempre lo hizo y que, bueno, ahora en este último tiempo... Se equivocó dos veces ahí. Se equivocó, se equivocó dos veces, pero no, es una cualidad que él tiene, así como tantas otras, así que, como digo, ahora con más confianza y ya con más experiencia en la categoría, sé que puede todavía rendir mucho más. Qué torneo duro la B Nacional, ¿no? Te tocó jugarla vos, pero digo, lo has seguido, fue dramático, ¿no? Sí, sí, durísimo. Torneo difícil, te toca por ahí también ir a muchas canchas complicadas, que es difícil de jugar. Los defensores. Defensores duros, con experiencia, muchas mañas. Entonces, como vos decís, no me tocó jugarla, pero se ve que es una categoría difícil. Vos fijate que cualquiera le ganaba a cualquiera. Era un torneo muy apasionante, muy parejo hasta el final, entonces, nada, muy difícil jugar en esa categoría. Independiente, ¿cómo lo viste? En la Superliga, porque también ha sido bastante irregular, ¿no? Se prendió en la parte final, parecía que le peleaba en algún momento el campeonato de Boca, pero bueno, después también se quedó ahí, ¿no? Sí. Bueno, lo vi bien, a mí me gusta mucho como juega Independiente, la intención que tiene, la dinámica que le pone a los partidos. Lamentablemente, los últimos dos o tres partidos le costó ganarlos, no jugaron por ahí tan bien y eso hizo que no se logre el objetivo de entrar a Libertadores. Pero bueno, hay otra forma de entrar, que también está la Copa Argentina, la Copa Libertadores esta, los partidos internacionales los jugó muy bien, en la Libertadores había empezado por ahí un poquito complicado y después demostró la jerarquía en Cancha de Corintia, que ganó de visitante. En la Recopa también, cuando le tocó jugar contra el gremio, fueron dos partidazos, tanto acá de local como de visitante, que se terminó definiendo en penales, entonces demostró siempre estar a la altura y que volvió a estar en los primeros lugares del continente. Así que lo veo bien, más allá de por ahí el bachecito que tuvo en el final de temporada en cuanto al torneo local, pero sin duda que para mí es candidato no solo a pelear la Copa, sino que para el torneo que viene. Recién decías, ¿no? Bien futbolero la familia Albertengo, ¿se viene el Mundial solamente a Argentina o se miran todos los partidos en la casa? No, se miran todos, se miran todos, el Mundial se mira todo. El partido que se juega es atractivo, tiene, no sé si tiene eso de atractivo porque es el Mundial, yo creo que es por eso, pero en el Mundial es un menos, más después cada cuatro años, así que hay que aprovecharlo. Hay descanso, hay que aprovecharlo. ¿Cómo lo ven a la selección mexicana que estuviste allá? ¿Cómo lo ve la prensa, al equipo mexicano para el próximo Mundial o por ahí qué comentarios has escuchado con respecto a lo que se viene? Por ahí está un poco dividido, hay muchos que tienen expectativas, otros que no tanto. Se hablaba mucho del tema de Rafa Marquez, si tenía que ir o no para cumplir el récord, ¿viste? Que creo que... ¿Tiene? ¿40? ¿30 y algo, no? Sí, 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 por ahí. Y creo que este va a ser el quinto o el sexto Mundial, ¿el quinto? Sí, el quinto Mundial. Es increíble que se siga hablando, algo debe tener, no solamente... Claro, entonces estaban esas disputas, si tenía que ir o no para llegar al récord, se hablaba mucho del tema de Rafa Marquez y después también muchos tienen las expectativas de llegar a cuartos de final, que creo que México no llegó nunca, entonces eso sería, creo yo, que un buen Mundial para ellos. Por lo que escuché la gente hablar ahí, por lo menos la ilusión que tienen de mínimo llegar a cuartos de final. Tiene muchos convocados de la Liga Mexicana, ¿no? Sí, sí, hay bastante convocados. De mi compañero hay uno en la Liga, en el Mundial. ¿El resto lo viste bien? ¿El mexicano con la pelota? Sí, sí, sí. El mexicano tiene muy buena técnica, muy buen control del balón. Por ahí yo creo que lo que no es tanto como el argentino es que en la presión o en la marca, por ahí el sudamericano tiene eso más fuerte, que es una virtud del sudamericano, por ahí ser fuerte en la marca. Por ahí el mexicano sí juega bien con la pelota, es muy técnico, pero no marca tanto. ¿Y a la Argentina? ¿Cómo la ven? Te lo han preguntado, me imagino, también, ¿no? Sí, yo a mí siempre, con los jugadores que tiene, siempre para mí es, no sé si candidata a este Mundial, pero siempre va a estar ahí arriba peleando, o por lo menos las posibilidades las va a tener. Confío mucho en los jugadores que están. Se han llegado a tres finales por algo es, último finalista, entonces algo tienen que tener. Y sobre todo, teniendo al mejor del mundo, creo que puede hacer un gran Mundial y tengo confianza que así sea. ¿Has enfrentado a Barbero en este semestre? No, porque cuando jugamos con Necaxa, yo ya estaba en Monterrey, pero no tenía la habilitación todavía. Entonces no pude viajar a Necaxa. Tuvo un buen nivel, ¿no? Bueno, va a llegar ahora a Monterrey. Sí, de hecho salieron campeones de la Copa México ellos. Bueno, Barbero creo que disputó solamente la final en la Copa. Por eso que contabas antes, ¿no? Sí, 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 sí atajó todos los partidos en la Liga y tuvo un nivel muy alto. No entraron, a lo último le hicieron un gol faltando creo que dos o tres minutos y bueno, no pudieron entrar a playoff, pero tuvo obviamente un nivel altísimo. Y es por eso que ahora Monterrey lo lleva, se fijó en él y fue uno de los arqueros más destacados. Bueno, Lucas, ya para agradecerte la visita en esta parte que se te viene, estás más maduro, tenés experiencia. El próximo técnico que te llame y te pregunte dónde querés jugar, ¿qué le vas a contestar? ¿Vas a seguir haciendo esos sacrificios? Dado está lo que comentábamos antes en la final, ¿vas a ir por afuera? ¿Vas a estar dentro del área? No, obviamente a mí me gustaría jugar con otro delantero, donde toda la vida jugué, me sentí más cómodo. Ahí con dos puntas, pero bueno, sé que también han cambiado mucho los esquemas futbolísticos y por ahí hay técnicos que juegan de otra manera, entonces siempre que sea dentro de todo en la parte ofensiva, uno se tiene que ir adaptando a la posición que sea. En Monterrey me tocó jugar mucho como nueve definido, bien definido. En Independiente también lo hice. A lo último en Independiente estaba tocando jugar de extremo por afuera, que ahí es una posición que, bueno, no es mi virtud, pero puedo hacerlo. De hecho, si me ponía, me tocó entrar en el partido difícil en esas posiciones, porque medianamente cumplía bien la función. Pero bueno, no es donde más me puedo destacar, así que, bueno, lo ideal para mí sería jugar con otro delantero, pero me adapto a los que vengan. Sí, para jugar. Exactamente, el hecho es tener continuidad. Sí, seguro, seguro. Aparte, nosotros los jugadores, lo que más nos gusta es jugar. Más allá de si te sentís un poquito más cómodo o no, el jugador quiere estar en los once, así que del uno al once que sea donde quiera poner el técnico. La vida del papá, ¿cómo te trata? Bien, contento. ¿Cuánto tiene? Tiene, cumple siete meses ahora. Siete meses, sí, sí. Nada, estamos todos locos con la nena porque, bueno, fue un cambio grande para bien. Estamos disfrutando muchísimo, verla crecer, todas las cosas que hace. Entonces, nada, una etapa muy linda que, bueno, te cambia, te cambia mucho. Te cambia mucho, pero se disfruta muchísimo. Gracias por estos minutos, ¿eh? Gracias a ustedes. Sabés que te apreciamos mucho y, bueno, seguramente no va a ser la última nota, nos vamos a encontrar en cualquier momento. Gracias a ustedes por la invitación de siempre. Vaya bueno a saber con qué camiseta. Sí, bueno, quizás te regreso aquí en nuestro país, pero bueno, ya se verá ese tema. Exactamente. Ya se verá. Gracias, Lucas. A ustedes. Lucas Salvertengo pasó por el piso de Next Deportes. Vamos a la pausa y en un ratito continuamos con más información.